Con el peso de los problemas tú y yo nos hacemos fuertes Y si canto que sepas que me hago grande El apoyo de mi pueblo y de mi gente Es lo que hace que el dolor no sea constante Te doy las gracias por hacerme diferente Y por mirarme cuando no quería ni verte Y si la vida siempre me agolpa con creces Ahora que yo siempre luche y me levante Pasando páginas arrancándome la carne Besando lo que sentís al escucharme A veces pienso que yo necesito un plan B Pero me escucho cantar y sé que lo que escribo es arte Por el dan y las mañanas en el parque Por algunos sé que la mitad te existe Por los que están y siempre están y nunca faltan Por el abrazo y el apoyo que me diste Siempre quiero soñar alto para así rozar tus dedos Y como te vas por el cielo Y que tu nieto hasta se come el mundo entero Se traga a todos los raperos Que yo no quiero fama ni dinero Solo quiero cantar tocando el cielo Y solo quiero dar lo que no me dieron Saber mirar por ti primero Saber mirar por ti primero Saber mirar por ti primero Y yo rompo con todo Siempre confiando en dos Ojalá supieras tú lo que es el amor Yo nací con un don y hasta el pecho clavo La espina dorsal se me partía en el salón Cuando yo cantaba y ya nada importaba Y ellos me miraban como si nada pasara Me rompía la cara por ti Me engañabas y me crecí como si nada a mí me matara Yo siempre tan chulo y elegante Tú siempre tan guapa y delumbrante Yo sabía que el tiempo no pasa en balde Que las heridas se curan al escucharte Y es que yo ya no me fío de nadie Porque mi música nació de todos los golpes Mi alma gemela tiene el corazón a dieta Porque solo se trajo lo que me rompe Recuerdo aquella noche de verano Whisky rojo por la mano Brindando con mis hermanos La vida se me escapa de las manos Y ellos no están a mi lado Hasta la cima os las regalo Tengo colegas que apenas tienen futuro Pero tienen el coraje de luchar, romper el muro Que aquí nadie es malo, eso seguro O perdemos todos o no gana ninguno Por el dan y las mañanas en el parque Por algunos sé que la mitad existe Por los que están y siempre están y nunca faltan Por el abrazo y el apoyo que me diste Siempre quiero soñar rato para así rozar tus dedos Y como te vas por el cielo Y que tu nieto te hace como el mundo entero Se tragan todos los raperos Con el peso de los problemas tú y yo nos hacemos fuertes Y canto que sepas que me hago grande El apoyo de mi pueblo, de mi gente Es lo que hace que el dolor no sea constante Te doy la gracia por hacerme diferente Y por mirarme cuando no quería ni verte Y si la vida siempre me agolpa con creces Es para que yo siempre luche y me levante Y si la vida siempre me agolpe con creces